Ante la falta de agua en esta comunidad, las familias integradas por adultos y niños usan el afluente contaminado para todas las actividades como bañarse, lavar e inclusive alimentarse. Como no tenemos agua, los niños y toda la comunidad tenemos que venir a este río a bañarnos. Los niños se están infectando, le está saliendo escabiosis, le está saliendo llague y otro tipo de enfermedades. O sea, vamos a buscar un antibiótico y no lo conseguimos y cada día es peor. O sea, eso a nosotros no nos preocupa. Si fuera una epidemia en nuestra comunidad, somos unas personas de bajo recurso. ¿Qué utilidad le dan a ustedes? Aquí se lava, se cocina, las personas, o sea, todos, niños y adultos, todos, todos, porque no tenemos agua. ¿Y qué nos dice Aguasemaria? Que no, que ellos no nos pueden colocar el agua a nosotros. ¿Por qué no? Si somos una comunidad de 135 familias, hay menores de edad, hay personas adultas. ¿Cuál es la razón por la cual ellos dicen que no les pueden suministrar de agua? Porque somos invasiones y ya tenemos casi 6 años. Y porque el vigía no está capacitado para tantos habitantes. Pero yo me pregunto, ¿cómo para las posadas y los hoteles que están en la parte de arriba si hay agua? Y para nosotros no, somos una comunidad, somos cantidad, hay niños y hay adultos. Este río es el río, ¿qué baja por este río? A este río le cae el desaguadero, el relleno, le caen todas las cloacas que empiezan a bajar del relleno hacia abajo. Les caen las cochineras, el agua de las vaqueras, todo eso que hay aquí. En consecuencia, varios casos de escabiosis y enfermedad de este piel se han presentado. En este momento que a los niños le están saliendo escabiosis, le están saliendo unas llagas, le están saliendo otras enfermedades que nosotros íbamos a, o sea, lo hemos llevado a los médicos y él nos dice, no, eso son por la causa del río del agua. ¿Dónde se bañan ustedes? En el río. ¿Qué hay en ese río? Lo explicamos. No, ustedes van a matar a esos niños. Por su parte, Marix Arroa denunció que ni programas sociales del gobierno han llegado a este sector. Tenemos esos beneficios de este río, es porque ni barrio tricolor surte para acá esta comunidad. Entonces ya queremos soluciones de agua potable que nos coloquen el agua. ¿Pongan la toma? Claro, que pongan la toma. Y de la luz, porque aquí la luz falla mucho. Cuando es el transformador, se reviente tristeza para todo el mundo. No va a haber luz para nadie. Ahora bien, ustedes invadieron hace seis años. Y ustedes han planteado algún proyecto, aquí ha venido alguna institución gubernamental a decir que ustedes van a ser beneficiados o no. No, no ha venido nadie. En esos oficios se han llevado, se han ido hasta Mérida, se han ido a Caracas, se han ido a todos lados. Y ellos no toman solución para acá, para esta comunidad. Porque lo que dicen es que son invasores, pero también somos seres humanos que necesitamos, igual que todo el mundo. Como dice ella, en los hoteles no falla el agua, que ellos sí pueden comprar un camión de agua. Nosotros no podemos comprar un camión de agua en 30 mil boliardes, no tenemos ese dinero. Indicaron que a pesar de que han metido oficios en los entes de vivienda, no han obtenido respuestas. A todos esos lugares ya se han metido papeles, ahí se carga una carpeta donde se han metido todos esos papeles y no hay nada, no hay respuesta. Representantes de la OCDE, luchadores Francisco de Miranda esperan respuestas por parte de la empresa Aguas de Mérida, debido a que ante la falta del vital líquido, los familiares, las personas que aquí residen, entre adultos y niños, realizan las diferentes actividades del día a día en este río, el cual como pueden ustedes observar, y de acuerdo a lo denunciado, bajan por el mismo las aguas cloacas, negras, diferentes desperdicios, desde el relleno sanitario de Onia Culec, y específicamente ubicado en la parroquia Rómulo Gallego. Se esperan que sean respondidas sus peticiones, ya que los menores están siendo afectados con llagas y diferentes enfermedades como escabiosis. Adela Lozada, Noticias B.